Parece difícil, parece imposible, pero no hay nada que cuida que un sueño pueda cumplirse. No hay nada que cuida que un sueño, el deseo de tu corazón, no hay nada que den solo fuerzas de una ilusión. Por eso tú, tú puedes ser el brillo que tú quieras ser, tú puedes ser el brillo que tú quieras ser, tú puedes ser la estrella que brillas no ves. Tú lo deciles, tú puedes ser el brillo que tú quieras ser, tú puedes ser la estrella que tú quieras ser, tú puedes ser la estrella que tú quieras ser, tú puedes ser feliz. Tú lo deciles, tú puedes ser.